ILS, en el ILS si vamos a hacer un go around, ok, vamos a hablar rapidamente del go around preguntas, dudas, en lo que sería el... no? ok ahora en el go around este avión tiene una cosita que se llama aceleración automática quizás te recuerdes de esto de volando el avión anteriormente, el clásico como el energy también ambos lo tienen, si seleccionas toga en tierra vas a dar o vas a recibir potencia de despegue con los directores de vuelo comandando 15 grados así nariz, nariz arriba, no? 15 degrees, ahora el go around te va a dar potencia de go around con los directores de vuelo a 15 grados nariz arriba y también siempre y cuando tenemos dos motores, 2 engines, te va a dar lo que se llama el auto acceleration, quiere decir, cuando llegamos a los mid pies en un go around, no se si te acuerdas cuando llegas a los mid pies la ventanita del MCP esta cerrada, casi siempre en un despegue, te pongo un ejemplo de despegue, en el despegue llegamos a los 400 pies y llamamos por o heading o LNAF, después llegamos a los mid pies y a los mid pies vamos a llamar climb thrust, set, bug up, speed 210, flap up manoeuvring speed, que en realidad te digo a mi cantar flap up manoeuvring speed no me gusta porque, porque yo no quiero decir esa palabra de flaps a no ser que yo quiera que me mueven los flaps, yo en realidad que digo, que se debería decir en mi opinión es M1 bug up cortico y M1 bug up cortico y M1 bug M1 bug up, le sirve para el clásico y también para el NG, ahora en el go around, cuando nos vamos de largo, llegas a los mid pies y vas a notar que en el MCP esa ventanita esta cerrada, entonces cuando tu le comandas al piloto monitoreando o cantas 1000 M1 bug up, el va a llegar, va a intentar y va a notar que no puede porque la ventana esta cerrada, que es lo que esta pasando, básicamente el auto el auto acceleration está trabajando, asumando que tenemos los dos motores empujando, si haces un go around con un solo motor, esta función de auto acceleration ya no lo tienes, y ahí si tocaría poner velocidad o pies ok, o sea, yo ahorita lo vamos a mostrar en el simulador para que lo veas, pero siempre la pregunta es, bueno, ok yo ya te entiendo que esa ventana no se va a abrir, entonces cuáles son las condiciones donde se abre, o que puedo hacer para manualmente controlar la velocidad o hay básicamente tres escenarios donde esa ventana se abre de nuevo, que sería, si seleccionamos level change, ahí ya la ventana se abre, si conectamos un autopilot ok, autopilot on, o la tercera, sería con altitude acquire, en modo altitude acquire ok, el modo de altitude acquire es el más reguoso de todos, o el que tiene más, como te podría comentar, o sea, ellos en realidad, te lo voy a mostrar ahorita es el que tiene el más riego, por razones de tener un go around altitude bien bajito, donde a lo mejor ese modo de altitude acquire entra el FMA, antes de tener los flaps arriba y ahora el avión va a volar una velocidad que corresponde al setting de los flaps, y puede ser que ahí el que está volando el avión comanda flap 1, flap up y la velocidad no está acelerando, eso lo vamos a mostrar aquí ahorita en el simulador ok listo, ese es el go around con dos con dos motores, acuérdense que con un solo motor ya no tienes esto, lo que vamos a hacer ahorita es cargar el FMS volar en el ILS 04 derecha, hacer un go around, te muestro esta cosita de aceleración automática y después hacemos otra aproximación, localizador, misma pista 4 derecha, pero lo vamos a hacer combinar ok, preguntas? no, hasta ahora ni una listo que dice la gente de YouTube, Instagram, Arama, Twitter, donde más estamos Capi? Facebook, en el Twitch, en el no sé vale, donde estamos, estamos en Twitch ahorita, estamos en Podcasts, estamos en no sé Podcasts Facebook díle a la gente donde estamos Facebook, Instagram, YouTube Twitch, now there we go, Twitch everything now podcast now podcast ok ok Stanley 2 2 2 2 3 3